Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sada. Existe la tendencia generalizada de buscar una identidad, algo que nos permita obtener respuestas, respuestas rápidas. Es más sencillo definir una postura y que esa misma postura nos entregue las respuestas a todas nuestras dudas que ir una por una respondiéndolas uno mismo. Para algunos es quizás una religión, para otros un partido político y para otros sería mejor una persona. Por esta misma razón muchos se interesan en saber a quién votas para acto seguido ponerte cierta papeleta. Dime a quién votas y te diré cuáles son tus ideas. Al revés, dime algunas de tus ideas y la gente quizás deducirá a quién votas. Son pocos los que ven realizable el sueño de poder aprender a seleccionar lo bueno y desechar lo malo. Por eso mismo cuando estalló la pandemia y comenzamos a recibir los primeros datos de contagio y de fallecidos, algunos comenzaron a hacerse unas ideas un poco aceleradas para sacar conclusiones precipitadas. Se comenzó a clasificar países en dos grandes categorías. Aquellos países que desaparece, que sabían manejar la crisis sanitaria y aquellos que era un desastre. Y de donde más vale alejarse, porque aquello era un hervidero de virus. Luego llegó el verano. Luego la segunda ola. Más tarde la Navidad. Y ahora las vacunas. Y cada vez siguen las mismas conclusiones entre los países que lo han manejado correctamente, anticipando, proponiendo, y los que son un despropósito. Y hasta la fecha no han dado ni una. Desde luego, fuera de la mesa de opinión, quedan esos países que directamente no creen en la pandemia. No han tomado ninguna medida, no llaman a la población a la distancia social y el uso de la mascarilla está recluido al olvido. Eso son para, desde luego, darles de comer aparte. Cuando leemos alguna conclusión sobre los países que mejor han llevado la crisis, parece que enseguida se están usando ciertos argumentos para demostrar qué tipo de sociedad o de gobierno es mejor o al menos más resolutivo a la hora de enfrentar una pandemia o poner en práctica la serie de medidas y precauciones que deben llevarse a cabo. En realidad, no se trata de una batalla de las democracias contra las dictaduras. No debemos sacar conclusiones para decidir si son mejores las libertades occidentales o, qué sé yo, los autoritarismos asiáticos. La primavera pasada, en 2020, parecía que algunos se empeñaban en demostrar que las democracias liberales estaban menos preparadas. No supieron medir el riesgo debidamente, incluso que se decía que no sabían poner límites a las libertades. La mejor respuesta a la pandemia, algo de lo que nadie está a 100% bien preparado, pues la dan los estados que resultan ser más eficaces. Independientemente del signo político o de la forma de gobierno, la mejor respuesta la dan aquellos estados que tienen instituciones y burocracias más eficaces. Aquellas que son más útiles, más inútiles, más inoperantes, aquellas que tienden a retrasar cualquier medida, pues aquellas no triunfan. Pero no ha sido una cuestión de un único parámetro. La efectividad de la estructura estatal. Desde luego influye también, eso por un lado, influye también la temperatura media de un país. Con este virus no es lo mismo que un país caliente, que un país frío, parece ser. Tampoco si se trata de una sociedad más abierta, dispuesta a hacer la vida en la calle. Si los núcleos urbanos están construidos de manera vertical o la ciudad está expandida en la horizontal. Estos son factores externos que pueden hacer que la balanza se incline a un lado o a otro. Pero ni mucho menos explica el todo. Por ejemplo, Nueva York es una ciudad muy vertical. La gente vive una encima de otros en apartamentos y sufrieron una primera ola devastadora. Los Ángeles, sin embargo, por otro lado, es una ciudad lo contrario de Nueva York. Su acondicionamiento urbano es diametralmente lo opuesto. Es una ciudad plana, con casas individuales y ahora mismo es el epicentro de la pandemia de los Estados Unidos. Y así, con cada uno de los parámetros externos que mencionaba hace un momento, hay países como Taiwán, Corea del Sur e Israel que tienen vecinos complicados, digámoslo así, y deben estar siempre alerta para poder responder e inmovilizar al ejército y a la población en cualquier momento. Desde luego, eso ha sido un factor fundamental en el éxito y el control de la pandemia. Por otro lado, y esta es mi reflexión personal, creo que uno de los mayores problemas que tenemos hoy en nuestra sociedad es que otorgamos demasiada confianza al Estado y a las instituciones. Pensamos que están allí y que ellos nos protegerán. Nos protegerán en la jubilación, en la enfermedad, en el desempleo o en lo que haga falta. Si necesito ayuda, el Estado está ahí para ayudarme. Olvidamos que el Estado tiene como función principal garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Sí, pero el principal responsable somos cada uno de nosotros. Damos el control a personas que no tienen que ser necesariamente aptas para ejercerlo y delegamos toda autoridad en ellos, menospreciando la responsabilidad que tenemos todos y cada uno como individuos. Es decir, si hay un virus, no acudes a una manifestación. Si permiten la visita de familiares en otras regiones en Navidad, si hay virus, quizás lo más sensato es no acudir. Si se levantan restricciones en verano con el fin de mejorar el sector de la hostelería, no por ello hay que perder la sensatez. Y por último, si te dan una vacuna, no por ello uno debe saltarse ya de repente todas las directrices. Lo fundamental no son los Estados y sus formas de gobierno, son las personas. Su eficacia al ejecutar y su responsabilidad es lo que consiguen que un país salga y evite una catástrofe sanitaria y económica. Estamos en un punto donde cualquier hipótesis puede ser la que finalmente nos lleve a la raíz de todo este asunto. Es decir, de saber por qué hay países que saben manejar la crisis correctamente, conseguir que cada caso confirmado sea una noticia, llegar a coordinar a la población entera y como premio último para los políticos sería que los ciudadanos puedan darle su voto de confianza. Hay teorías que se apresuraron a afirmar que, como decía ya, que el modelo de gobierno es la razón del éxito. Un gobierno demasiado preocupado en las libertades individuales nunca podría forzar las medidas necesarias y poner freno a una crisis. Es lo que se decía. Corea del Sur tiene un gobierno liberal y transparente y le ha ido casi igual de bien que a Vietnam, quien presenta un gobierno mucho más autoritario. Luego llegaron aquellos que mencionan el hecho de que, por ejemplo, a Taiwán le ha ido también por ser una isla. Claro, al tener una frontera natural ha sido más sencillo controlar la población y evitar los casos importados. Y si bien es cierto que Taiwán ha conseguido casi lo imposible, menos de mil casos confirmados, creo que hasta la fecha 7 muertos y todo eso sin confinamiento. Y no es por ser una isla. El Reino Unido es una isla y ahora está pasando por su peor momento desde que la pandemia llegara al Reino Unido. Cada país ha tenido su propia idiosincrasia y establecer un modelo único conociendo la cantidad de variables es que es absurdo. Las claves del éxito de algunos países para la lucha contra la pandemia no hubieran sido posibles recrearlas en otros países. Por eso muchas de las comparaciones que se hacen entre países no son justas del todo. Un factor, como ya he mencionado al principio del programa, es la vecindad. Dime qué vecinos tienes y te diré cómo de preparado estás para afrontar una crisis. Israel, Taiwán, Corea del Sur son ejemplos que cumplen este factor. Otro factor sería la experiencia. Como siempre se dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y por ejemplo, eso mismo le pasó a Taiwán. Mientras el planeta estaba decidiendo que si mascarillas, si mascarillas, no. Taiwán ya las tenía todas listas. Su experiencia en la última crisis sanitaria, la relacionada con el síndrome de respiración agudo, hizo que el país se aprovisionara de una cantidad suficiente para abastecer a la población en la siguiente urgencia. Las protecciones EPI estaban ya disponibles y sus habitantes las llevaron sin rechistar. Y nosotros, la gente de a pie, para entonces no sabíamos ni dónde se compraba una mascarilla, si en una farmacia, si en el supermercado, si con una al día valía, si es suficiente una a la semana, si esto se lava, si no se lava. Cuando conseguimos la primera, casi nos la guardamos en oro en paño como si con ella fuéramos a durar los siguientes meses de la pandemia. Y bueno, este es el punto, y este es que este es el punto fundamental. Al principio de la pandemia nos llegaban noticias de que el virus podría mantenerse en vida. Bueno, no sé si en vida, porque un virus tampoco tiene vida como tal. Bueno, podría seguir, bueno, podría decir que el virus podría seguir contagiando aún tras varios días, permaneciendo varios días sobre ciertas superficies. Y es justamente, hay un artículo muy reciente de la revista Nature que pone en relieve que lo que algunos investigadores afirman que viene a ser algo así como que si bien es cierto que no hay que bajar la guardia, evitar el contacto, lavarse las manos a menudo, no deja de ser un factor de contagio secundario. El principal factor de contagio sería el aire. Y claro, ahí está Miss Taiwan, que ya estaba preparada desde el principio, con sus mascarillas. Otro factor, otro factor ha sido el digital, el tecnológico. La vigilancia electrónica se ha demostrado muy útil para asegurar la reducción de la propagación del virus. Mientras que en ciertos países, sobre todo asiáticos, las aplicaciones móviles han funcionado perfectamente para hacer el seguimiento de contactos, contagios, confinamiento... En países occidentales, la población se ha sentido como una amenaza. Una amenaza más que una ayuda. Y ese tipo de aplicaciones no han llegado a prosperar. La gente en general veía amenazada la confidencialidad de sus datos, su rastreo, su ubicación, etc. Y eso que en países como Francia, España, han salido aplicaciones que han tenido cierta aceptación, pero muy lejos del grado de aprobación que ha recibido en las sociedades orientales. Algunos mencionaban la religión como otro factor. El hecho que algunos países orientales tengan una fuerte herencia dentro de, por ejemplo, el confuncionismo, pues quizás eso habría ayudado. Pero yo no lo creo. Ni budistas, ni cristianos, ni musulmanes. No creo que viendo el mapa de contagios del mundo se pueda sacar un, al menos a bote pronto, una conclusión de ese calibre ligado a la religión para predecir cómo una sociedad de mayoría cristiana, católica o sunita vaya a comportarse frente a la pandemia. Y las reacciones gubernamentales, subsiguientes. Bueno, ahí lo dejo por si alguien es más experto y tiene más datos que permitan sacar conclusiones. Además de todo esto, sigo con los factores. Además de lo de la religión, bueno, además de todos los factores, para conseguir mejores cifras de contagio y de muertes, también existen ciertos ciertos factores que han hecho que en lo que respecta a las vacunas, ciertos gobiernos tengan a día de hoy una gran parte de la población vacunada. Ya no es la parte del contagio y manejar de la población, sino como de bien lo han hecho algunos países con respecto a la campaña de vacunación. Dos ejemplos que se mencionan últimamente mucho son el ejemplo británico y el israelí. Pues aquí más de lo mismo. Aunque existiera un manual de pasos a seguir, muchos países no hubieran podido imitar el éxito que a día de hoy tienen israelíes y británicos con los niveles de vacunación. Sencillamente porque algunos de ellos son intrínsecos. El Reino Unido, Israel, por ejemplo, como decía, es que vale la pena mencionar cuatro o cinco puntos fundamentales. El primero, intrínseco, y que cualquier país no puede replicar, es el factor, el factor que llamo yo, de jugar en casa. Quiero decir, que Reino Unido, por ejemplo, tiene la suerte, bueno, o no tanta suerte, que es que ha invertido muchos millones de euros, para conseguir que AstraZeneca desarrolle su vacuna con éxito. Y la empresa AstraZeneca, junto con Oxford, está en Inglaterra, lo cual permite al gobierno abastecerse de un aprovisionamiento de manera rápida, consolidada y segura. Eso por un lado. Luego, el factor burocracia. A la entidad gubernamental británica, la que se ocupa de aceptar vacunas, autorizó la utilización de la vacuna Pfizer y BioNTech dos semanas antes que la Unión Europea. Y claro, es que es obvio, el que antes saca ficha en el parchís, pues más casillas puede avanzar respecto al resto. Otro, el factor negociación. Este ha sido una base importantísima. Los británicos y los israelíes parece ser que ya tenían acuerdos firmados con las principales empresas farmacéuticas desde el verano pasado. Israel, en su caso, se rumorea que cerró la negociación a un precio muy elevado, seguramente el doble de lo que han pagado otros países. Y es que hay países que han comprado test baratos que luego son un fraude y que no funcionan, como es el caso de España. Y otros que se gastan lo que tengan que gastarse para asegurar que las vacunas están disponibles para toda su población. Israel ha contado además con dos factores muy particulares ligados a su sistema de salud. Por un lado, los servicios de sanidad israelíes que están muy digitalizados. Además, han desplegado al ejército para ayudar en la campaña de las vacunas y se han apoyado en las aseguradoras médicas que cubren el 100% de la población. Esto es muy particular de Israel, pero es que hasta la última familia del último kibbutz tiene cerca, bueno, está asegurada con una de las cuatro grandes empresas que manejan los seguros médicos en Israel. Y por último, no menos importante y que nos puede llevar al engaño, es el factor astucia. Se trata de un factor muy arriesgado, pero que permite aparentemente demostrar que vacunas a más que nadie. Exactamente lo que ha hecho el Reino Unido. El Reino Unido lo que ha hecho ha sido vacunar a un gran número de personas con la primera dosis. Mientras que en otros países se guardan dosis para suministrar la segunda dosis. Recordemos que las vacunas, la mayoría de ellas deben suministrarse en dos dosis. Pues como decía, la mayoría de los países lo que han hecho ha sido hacer una primera dosis y se han guardado. No es que no tengan dosis para seguir vacunando a la población. Tienen, pero se la están guardando para asegurar el suministro de la segunda dosis y así asegurar un mayor número de vacunas totales. El Reino Unido no. Ellos han decidido que entre la primera y la segunda dosis no las van a dar en, no van a dejar pasar dos, tres semanas, que es lo recomendable por los desarrolladores, sino doce semanas. ¿Y pueden hacerlo? Sí. Las farmacéuticas no lo recomiendan. No porque sea menos eficaz, sino porque disponen de menos datos que para dosis suministradas con tres semanas de diferencia. Ellos han hecho sus cuentas y han decidido que esta estrategia les es más rentable. Cuando era más joven me preguntaba sin cesar por qué los países o su ejecutivo no envían representantes, grupos de estudio para captar lo mejor de un país para luego importarlo al suyo propio. Es algo tan práctico y que hacemos tan a menudo en nuestra vida diaria que incluso, es que incluso suena infantil cuando uno lo dice en voz alta. Y es algo que me preguntaba mucho recurrentemente cada año cuando se publicaba el informe PISA. Este informe es en el que donde se clasifican los alumnos por las notas, no se clasifican los países, por las notas de sus alumnos en ciencias, en letras, en capacidad de lectura, etc. De hecho, PISA significa, eso mismo significa Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes. Bueno, de hecho, independientemente de que creamos o no en este tipo de evaluaciones o si verdaderamente miden la capacidad de los alumnos, yo recuerdo que cuando se publicaban y salían el ranking oficial en las noticias, yo me preguntaba de niño por qué no envían a un grupo de expertos a estudiar, analizar el sistema educativo de aquellos países que están en las primeras posiciones. Qué sé yo, no sé, el finlandés, que recuerdo que estaba siempre ahí el 1, el 2 o el 3, y llegan y lo implementan en España. Claro, con el tiempo he entendido que hay dos problemas fundamentales. El primero que cuando se intente importar algo de otra región, de otra cultura, no necesariamente va a funcionar. Cada región, al igual que ocurre con el tema de las pandemias, representa sus propias características en la población, en cultura, las raíces históricas, la forma de gobierno, esas particularidades de los accidentes geográficos propios e incluso la religión. Hay un sinfín de parámetros que influyen en el éxito o el fracaso de la nueva medida a adoptar. Y es que no se trata de hacer un copia y pega en la mayor parte de los casos. No hay una plantilla fabricada, fabricada medida para para todas las situaciones y todos los países. Digamos que cada país es de su padre y de su madre. De la misma manera que dos hermanos que nacen en el seno de la misma familia y tienen la misma educación, pues se forman con carácteres y gustos diferentes. Pues ocurre algo similar con las poblaciones. Tan solo hace falta una montaña, una cordillera para que se desarrollen diferencias significantes en una cultura. Y digamos, estos son los del Valle de allá y estos otros son los del Valle de acá. Eso por un lado. Y el segundo de los problemas, decía que había dos problemas fundamentales. Ese es el primero. El segundo de los problemas fundamentales que mencionaba es que, bueno, nos maneja quien nos maneja. O mejor dicho, quien dejamos que nos maneje. Es decir, que a fin y al cabo siempre hay un político al otro lado del telón. Si una medida que funciona en un país no se adopta, pues es muy probable que haya, que sea porque hay trabas políticas para hacerlo. Porque no interesa a ciertos partidos. Quizás no hay consenso en las coaliciones. Porque quizás haya favores que devolver. O al contrario, haya futuros favores que pedir. Todo un atasco de influencias de las que el mayor perjudicado es el ciudadano. El medio pensionista, que decimos, que intenta llegar a fin de mes. Algunos podrán argumentar que durante la pandemia muchas de las medidas que se han llevado a cabo han sido copiadas de unos países a otros, como el confinamiento, el toque de queda, las cuarentenas. Pero es que en su mayor medida, si no todas, han sido medidas tomadas a la desesperada. Copiando lo que hacía un país sin saber las consecuencias o vislumbrar más allá de pasado mañana las consecuencias que pudiera tener. Se han copiado algunas medidas, más para evitar que, por si fuera la correcta, recibir la crítica, la crítica de reaccionar con retraso, que más que por ser una lección aprendida o un éxito importado de otro país, de otra administración. Quien sí que hace esto muy bien, lo de copiar y aprender del enemigo o del prójimo, es la empresa privada. Y claro, es que allí te la juegas con tu dinero. Te la juegas con tu propio dinero. Ahora bien, cuando digo la empresa privada, no me refiero a las multinacionales, a las grandes tecnológicas, a los monstruos de Wall Street, como muchos piensan. No, no, no. Me refiero a todo aquel que monta su empresa, siguiendo un sueño, persiguiendo un sueño, intentando hacer de ello un modo de vida. Y esto es importante. Es que es un concepto mal arraigado en muchas personas y surge a menudo al hablar de eso mismo, de la empresa privada. Casi como si la imagen cognitiva que tuviéramos de ella misma es la de un tipo gordo vestido de frac con un sombrero de copa, un puro en la boca y una hebilla de cinturón en forma de dólar. Un concepto tipo caricatura, pero muy del siglo XIX, principios del siglo XX, algo arcaico y completamente anacórnico hoy en día. Un dato, bueno no, mejor dos. El número de empleados medios, el número de empleados medio en la empresa privada en los Estados Unidos es de tres empleados. Pero eso no es más que una media. La realidad es que la gran mayoría de las empresas, es decir, el número de empleados que más se repite en los registros de empresas en Estados Unidos es uno. Cuando hablamos de empresa privada, hablamos de esos tres, esos dos, esos dos empleados, un empleado que sabe o que hace las cosas maravillosamente bien, o lo de llegar a fin de mes, quizás este mes no va a ser posible. Y esa es la gran diferencia con el político y esa es la razón por la que muchas cosas no salen bien. Muchas lecciones aprendidas no se aplican debidamente o muchos métodos de éxito no se importan porque un político no se juega a su dinero, porque no pone sus ahorros encima de la mesa. Y es algo curioso porque hablando con la gente, digo gente en forma general, me doy cuenta que la gran mayoría está de acuerdo que la ineficaz burocracia del Estado supone un problema y que la solución de estos males se podrían encontrar en las astucias de los mercados y las tecnológicas. Sin embargo, a la hora de la verdad, a la hora de una crisis planetaria como la COVID-19, la solución pasa por el Estado. Y es aquí donde quizás deberíamos, pues todos a confiar en el Estado, pedir que, bueno, si admitimos que no somos perfectos y que no lo hemos hecho bien, pues pedir que se invitaran a los burócratas, qué sé yo, taiwaneses, surcoreanos, neozelandeses, a proceder a una editoría de nuestra administración pública para que nos sugirieran puntos que cambiar, otros que mejorar y otros puntos que sencillamente, pues quizás deberíamos dejar de usar. Algo tan sencillo, honesto y maravilloso como admitir que te has equivocado y que estás dispuesto a aprender para hacerlo mejor la próxima vez, pues no resulta tan complicado. Todos necesitamos a alguien que nos libere de nuestra ignorancia y nuestras supersticiones para construir algo mejor. Como conclusión, soy de la opinión que lo que realmente ha funcionado durante la pandemia y que produce el éxito de algunos estados es el civismo, el individualismo igualitario, que son de hecho los ingredientes de la receta taiwanesa, surcoreana, neozelandesa. Se trata de la ciudadanía democrática, la que consigue que la gente aprecie su libertad individual, pero piense que no es posible desarrollarla plenamente si no es en una comunidad de calidad. Y son este tipo de poblaciones las que tendrán siempre una mejor salida con la pandemia y una sana convivencia. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de la Ruta Natural. Muchas gracias por elegir y escuchar este odio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Ahora toca disfrutar de La Tira de la Ruta, que nos lo ofrece Fer, a quien podéis encontrar en redes sociales como arrobafer-monigotessinfronteras. Nos lo ofrece, digo, para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube. Y también disponible en mi cuenta de Instagram, arrobalarrutanatural.podcast. Para los escuchas de iVoox, ellos lo pueden degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente en una nueva cita aquí con más actualidad. ¡Hasta pronto!